¿Qué tan poderoso es el Goten de Dragon Ball New Hope? A muchos incluido yo, nos surgió la duda de qué tan poderoso será este joven Saiyajin si aplicamos lo ocurrido dentro de su historia en el canon, y con ayuda del autor de este fan manga les traigo la respuesta. El primer Goten que vemos tiene un nivel inferior al que peleó contra Trunks en el torneo de artes marciales, ya que el Goten en New Hope no pudo mantener por mucho tiempo el Super Saiyajin. Ya más adelante en la historia, el Goten que se enfrenta en igualdad de condiciones contra Krillin usando su máximo arsenal es igual o un poco superior al Goku Super Saiyajin en Namek, pero el Goten más poderoso, es decir el que entrenó en la habitación del tiempo con máquina de gravedad durante un año, solo en su Super Saiyajin ya supera a Gohan Super Saiyajin 2 de los juegos de Cell. Esto lo digo por la sorpresa del bicho al ver su poder, siendo que el bio-androide ya era bastante más poderoso que los juegos del mismo, pero no exageradamente, ya que no tendría mucho con qué entrenar o ganar poder durante los años que estuvo vagando en el espacio. Y el Super Saiyajin 2 de Goten está a un nivel cercano al Super Saiyajin 3 de Goku de la saga de Buu, pero su experiencia en combate fue lo que le salió muy caro en su pelea, así que este sería el nivel de este Goten.